Un tema exclusivo de laqueomusical.com Dinero, hace pila que tenemos demasiado de eso Hay un día en ti, tu mujer no mira y ya Estamos alfa de eso, ¿cómo ves? Aunque te lo expliques tú no vas a entender Mucho millito cuento para gastar Lo que me llevo tiempo para perder Y a mí no me hable de lío Tráeme la botella que estoy prendido Y a cuarta con los panamíos No hable de problema, yo tengo lo mío Y a mí no me hable de lío Tráeme la botella que estoy prendido Y a cuarta con los panamíos No hable de problema, yo tengo lo mío Mujeres llamando pa' calle No quieren quedarse en pijama Nosotros llamando pa' todo Pa' rumba, pa' calle, cabaña y pa' cama Mujeres llamando pa' calle No quieren quedarse en pijama Nosotros llamando pa' todo Pa' rumba, pa' calle, cabaña y pa' cama Piensa en el VIP que estamos aquí, empezó el alboroto Tu mujer no aguantó la presión y quiere venir a tirarse foto Vota porque estamos brillando y él no, porque estamos sonando y él no Ella me vio la llave, ella sabe lo que yo ando Vota porque estamos brillando y él no, porque estamos sonando y él no Ella me vio la llave y ella sabe lo que yo ando Tengo una maquinadura llamada Rancher, llamada Rancher, bobo Y a mí no me hables de lío, tráeme la botella que estoy prendido Y a cuarta con los panamíos, no hables de problemas, yo tengo los míos Y a mí no me hables de lío, tráeme la para la queomusical.com Y a te pague los panamíos, el famoso mi perro Nosotros nos burlamos, nos buscamos en la discoteca del vuelo, gastamos Uh, brillamos y sonamos, visita el cruz También se frenan con los tiguerones que prenden blones En la disco con nuestras canciones, pilerona privando matones Cuando alomean pantalones Hace rato que ya nos damos en bultos Un tro de palomos convertimos en difuntos Dime el fariseo, cuál es tu maldito paqueteo Siempre estoy atando y nunca te veo Desde el VIP te sacamos el dejo Dinero, hace pila que tenemos demasiado de eso En el VIP tú no es mi mirada y ya estamos altos de eso Yo como es, aunque te lo explique tú no va a entender Mucho, mucho, mucho cuento para gastar Lo que no es tiempo para perder Y a mí no me hable de lío, tráeme la botella que estoy prendido Y a cuarta con los panas míos No hable de problemas, yo tengo lo mío Y a mí no me hable de lío, tráeme la botella que estoy prendido Y a cuarta con los panas míos No hable de problemas, yo tengo lo mío Un tema exclusivo de la queomusical.com El famoso viverrón Con cromo X, X DJ Sammy The greatest Tú sabes cómo es DJ Sammy Papá secreto Junto a cromo X Zumba Pin Swag el universal Baby Swag Joan LRD Y ya te lo conoces JP in records Dímelo, fila Zibraza JP, tenía mucho que no escuchaba Humildad récord Zumba J Babylon Demasiado dinero